Esa mujer lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya a reír, comience a volar, lejos de aquí que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé, no sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar, sus rayos de miel, quién lo sabe Mil corazones andan sin destinos, almas inquietas en busca de amor Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que nunca alcance Tú vas a volar, tú vas a volar, yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar De esa mujer lo mejor es no hablar, es el dolor de un amor imposible Lo que mucho luché, no la pude alcanzar, que tanto luché fue imposible Que si me quiso, que nunca entendió, que es un amor que se vuelve una pena Te hago soy yo, te juego tal vez, de pronto de mar, tú de arena Rompe los sueños de un enamorado, le ofrecié amor a un mar hasta la muerte La indiferencia, hoy la has encontrado, y mi único pecado fue quererte La indiferencia, hoy la has encontrado, y mi único pecado fue quererte Te quiero olvidar, te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que nunca alcance Tú vas a volar, tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar ¡Qué lindo! ¡A todos los lotes! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar ¡Vao Pablo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!